¡Hoy viene a Make a Bear! Esta es una tienda en donde puedes hacer tu peluche. Hay muchos diseños. Acá puedes hacer el peluche que tú quieras. Mira estos, hay de todos los colores. ¡Pikachu! Doctor, acá están para rellenarlos. ¿Y Pikachu? ¿Abuelita? Esta es la máquina de rellenar. ¿Militar? ¿Piloto? ¡Muchos más! Básquetbolista. Acá están por entregarme mi osito. ¡Qué lindo y suavecito quedó! Creo que a este le voy a llevar el calzón chinos. ¿Crees, le compro el de Superman o no? Estoy poniendo la piramaca. This is dressing. Es para queso. Si te gustó dale un like y suscríbete. ¡Ya me voy!